Un virus corrupto ha infectado mi ordenador haciendo que la entidad maldita de Herobrine se haya metido en mi Minecraft Mi objetivo en el día de hoy será sobrevivir a la maldición y derrotar a Herobrine ¿Lograré acabar con él? Chavales como estáis viendo estoy por aquí en mi Minecraft ya que acabo de abrir el juego y solamente hay un mundo en mi lista de mundos Como estáis viendo por aquí solamente tenemos un mundo cargado el cual se llama World of Heroes Que en español significaría el mundo de Jero Y os preguntaréis ¿Quién es Jero? Pues sinceramente creo que está hablando de Jero ¡Brai! No tengo ni idea de por qué ha sucedido esto no sé si es por algún tipo de mito que he comprobado Si es por algún pendrive o archivo que me he descargado Pero lo que es seguro es que un virus ha atacado mi ordenador y parece que voy a tener que enfrentarme a él Así que bueno chavales voy a meterme por aquí le voy a dar al play y a ver que es lo que me... Eh, se ha glitchado la pantalla un momento Vale, está cargando Y vale Ha cargado el juego de forma totalmente normal Lo que hemos visto a la pantalla de carga ha sido bastante peculiar pero creo que... ¡No! ¿Qué? ¡Uy! Casi me muro no sé por qué Hemos aparecido en un lugar bastante extraño Entonces vale chavales parece que estamos en un mundo totalmente normal Pero voy a hacer una cosa y es que en el chat voy a poner el comando barra barra sif Y a ver que es lo que hay Eh, chavales ¿Cómo que Jero Brine? Esto no es normal Ya que cuando pones el comando barra sif en un mundo de Minecraft Lo que aparece son números Pero aquí acaba de poner Jero Brine Tío, esto me está dando mucho miedo Así que a ver, de momento el mundo parece bastante normal Estamos en un bioma de sabana Entonces voy a agarrar un poco de madera De momento voy a hacer un piquito Y creo que por esta zona debería de haber piedra por algún lado Vale chavales, voy a agarrar piedra por aquí Entonces voy a... Eh... Chicos, estáis viendo esto, ¿verdad? Eh... ¿Qué demonios es esto? Me voy a poner en tercera persona un momento Porque hay una cruz aquí A ver, esto realmente podría ser generación natural Entonces no voy a decir que eso sea cosa de Jero Brine Ya que no lo sé Pero la verdad que se me hace muy extraño Además el carbón está colocado perfectamente como si fuera una cruz Es que mirad eso Y además si yo le doy al escape Como podéis ver esto no está abierto en LAN Por lo cual nadie ha podido haber hecho esto Aparte de estas cosas que sí que son un poco extrañas No parece que haya nada más que sea extraño en este mundo Entonces lo que voy a hacer ahora es matar a una vaca Ya que puede que los mobs de aquí tengan algo que sea extraño Nada, la he mandado Ha sido totalmente normal Entonces ahora lo que me gustaría hacer... Eh, he escuchado... Eh... He escuchado un rayo Chavales, os juro que acabo de escuchar un trueno Eh, retroceder el vídeo si tenéis que hacerlo Pero no hay tormenta Es de día O sea, está el cielo totalmente claro La verdad chavales Me estoy rayando bastante O sea, ¿por qué demonios ha caído un rayo cuando es de día? ¡Es de día! Y me pregunta ahora es ¿Por qué por aquí hay tantos animales? O sea, esto está lleno de cerdos, de cosas Bueno, esto es totalmente normal Parece que me he quedado sin comida Entonces voy a hacer un horno Voy a colocarlo por aquí Y mientras se hace la comida Sí me ha ocurrido una brillante idea Ya que chavales, ya sabéis que a mí se me ocurren ideas muy brillantes Y es que si supuestamente estamos en el mundo de Herobrine Me gustaría poder invocarlo Así que me he venido aquí a ChatGPT El cual es una inteligencia artificial La cual nos podrá responder cualquier cosa Por ejemplo, si le pongo aquí ¿Cuál es el mejor libro del mundo? Pues nos va a poner El mejor libro del mundo es de NBC Y las gemas del poder ya disponible Formato físico y digital para que lo compréis ChatGPT como siempre muy sabio Entonces después de la pausa promocional Voy a colocarle la siguiente pregunta Y es ¿Cómo puedo encontrar a Herobrine en Minecraft? ChatGPT nos ha dado una respuesta bastante larga Y a ver, pone que Herobrine es un personaje legendario Tal, tal, tal Y pone que es importante destacar Que Herobrine no es un elemento oficial del juego Pero ChatGPT nos pone Algunos pasos de leyendas urbanas Que hablan de la posibilidad de encontrarte con Herobrine Por ejemplo, aquí pone instalar un mod Cosa que no vamos a hacer Porque eso sería Hacer que el vídeo sea falso Porque no voy a instalarme un mod Pero la segunda manera pone Usar comandos de consola ¿Cómo que comandos de consola? Por ejemplo, se dice que escribir comandos como Summon Herobrine Podría activar su aparición Vale, esto es muy interesante Si yo pongo, por ejemplo El comando Summon Cow Summon Oveja Etcétera Cualquier animal o mod de Minecraft Va a aparecer Entonces, si yo pongo Summon Herobrine ¿Aparecerá? Sinceramente, no tengo ni idea Pero voy a probarlo Así que, chavales Ya me he metido aquí en el juego Y... Espera un momento Hay algo que me parece extraño Y es que Yo dejé el Minecraft abierto Cocinando esta comida Pero no he comido absolutamente nada Y mis muslitos han subido Y mi vida se ha regenerado por completo Cuando antes creo que me faltaban varios corazones Yo no sé si me estoy volviendo loco O si esto no es real Pero bueno, voy a agarrar por aquí la comida Y acabo de activar los trucos en el mundo Por ejemplo, si yo pongo Summon Ship Lo que va a pasar es que va a aparecer una oveja Entonces, ahora voy a hacer lo mismo Pero con la entidad de Herobrine Así que voy a poner Summon Herobrine Así que le doy ¿Hola? Vale, chavales, no ha pasado absolutamente nada Igual tengo que poner Minecraft dos puntos antes de ello Así que voy a poner Minecraft Herobrine Así que... Eh... ¿Pasa algo? ¿Ha aparecido alguien? Creo que esto no funciona Y además el sol se está poniendo Pues, chavales, parece que no va a haber Herobrine Y que no ha pasado absoluta... ¿Por qué? Espera, ¿eso es lava? ¿Por qué está brillando? ¿O qué? Eh... Chicos, ¿qué es eso? Eso es tierra, pero ¿por qué brilla? Que hay antorchas Pero... ¿Eh? ¿Esto? Pero esto no es tierra Eh... Chavales, ¿qué demonios es esto? Acabáis de ver lo mismo que acabo de ver yo Es como tierra Pero esto... ¿Esto qué clase de tierra es? Tierra enraizada Y tiene antorchas Espera un momento Esto es como el ritual de Herobrine Pero yo antes estaba por allí Y no había esto No estaba esto Aquí Chavales, me estoy perdiendo Voy a ir a por mi horno Y no sé muy bien Espera un momento ¿Qué es eso? Creo que por allí... Vale, chavales, por allí hay una aldea No sé si la estáis viendo Pero me está pareciendo como que hay algo de construcción Así que quizás vamos allí Y, ostras, ya me están dando los esqueletos Se acaba de hacer de noche Y no me está gustando para nada esto Voy a matar todos los animales que pueda en el camino Para intentar tener comida Y, ostras, ostras Qué cantidad de mobs hay por aquí Bueno, chavales, estoy en una aldea Estoy en una aldea Aquí va a estar todo más iluminado Voy a ser feliz Hay pollitos Hola, pollito, ¿qué tal? ¡Oh, co, 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 co! Vale, chavales, parece que esta aldea es bastante grande Me quiero meter en una casa Para así poder ordenarme todo el inventario Entonces tenemos por aquí el aldeano Creo que, ostras, chavales Están los zombies atacando a los aldeanos Y esto yo no entiendo muy bien Qué es lo que está pasando en este mundo Pero aún así Lo que voy a hacer ahora mismo ¿Soy yo o acabo de...? No, no sé muy bien si he visto algo raro Vale, voy a ir por esta zona Que está el aldeano siendo perseguido Por un montón de bicharracos Entonces los matamos Y, ostras, que me ataca la araña Que me ataca la araña No tengo comida, no tengo comida No tengo comida, no tengo comida El hierro del golem de hierro Y, vale, chavales Hay demasiados zombies, ¿eh? Me voy a tener que meter de nuevo la casa Porque esto no es normal Ahora vamos a hacer lo que quería hacer Y es que quiero hacer una mesa crafteo por aquí Y hacerme un pico Ya que me gustaría irme a la mina Entonces ahora que ya tengo el pico Voy a agarrar esto Voy a agarrar la cama De hecho no voy ni siquiera a dormir Ya que es un poco cutre Ponerme a dormir cuando... Eh... ¿Qué es eso? Chavales, ¿qué es eso? ¿Por qué está eso encima de la casa? ¿Por qué demonios está eso encima de la casa? ¿Eso? ¿Eso es netherrack? No me digas que esto es netherrack Eh... Chavales, ¿quién ha colocado esto aquí? Es como la estructura que vimos antes Pero esta vez ya es de netherrack La de antes era de... 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 ¿Cómo era? De... De... De la tierra esta extraña Y... Espera un momento que... ¿Hay un cartel? ¿Por qué hay un cartel? Como que 24 del 1 del 2024 Chavales, que eso es el día de hoy Estoy grabando este vídeo el miércoles 24 de enero Esto no me está gustando Un pelo, pero no me está gustando nada Voy a mirar las otras casas A ver si hay algo Por aquí no hay nada A ver si hay más carteles Si hay más información Si hay algo Porque no estoy entendiendo absolutamente nada, tío Voy a intentar investigar todas las casas A ver si hay más carteles Si hay alguna información Es que no entiendo Si es que Herobrine Quiere venir a por mí Se me quiere comunicar algo Por aquí hay algo Por aquí no hay absolutamente nada Por aquí ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué se...? Yo no estoy siendo, eh Está siendo el aldeano ¿Pero qué? ¿Pero qué se está abriendo el cofre? Chavales, ¿estáis viendo esto? ¿Qué se está abriendo el cofre? Yo os juro que yo no soy Mirad mis manos donde están ¿Qué se está abriendo? ¿Qué se está abriendo? ¿Pero por qué se abre? ¿Pero por qué? ¿Pero qué demonios es eso? O sea ¿Qué? ¿Hola? ¿Y qué hay? ¿Soy la esmeralda? Si lo rompo no ha pasado absolutamente nada ¿Por debajo? ¿Hay algún tipo de mecanismo Para que se abra un cofre? Eh, chavales ¿Lo habéis visto? O sea ¿Estaba el cofre abriéndose? Yo me pregunté durante un segundo Si era el aldeano Pero los aldeanos no pueden abrir cofres Esto me está dando muy mal rollo Esta aldea no me está gustando Me voy a ir de aquí Porque esto no me mola Y... Espera un momento ¿Por qué estoy a dos chunks? ¿Os habéis dado cuenta de que estoy a dos chunks? Y yo no he cambiado el campo de visión Chicos, esto no me gusta Esto no me gusta, tío Me voy a ir de aquí Menos mal que ya se está haciendo de día Pero mi pregunta ahora es ¿Dónde está Herobrine? El sol ya está subiendo Y yo me piro de aquí O sea, es que no quiero saber absolutamente nada Voy a intentar ir lo más lejos que pueda Irme a donde sea Porque es que no he entendido absolutamente nada Vale, por aquí parece que está el mar Parece que estamos como en el océano Vale, por allí parece que hay tierra Creo que esto no me está cargando bien Oh, eh... Es de verdad que... ¿Es de verdad que esto no tiene hojas, chavales? ¿Por qué los árboles no tienen hojas? ¿Esto es que mi Minecraft no está cargando? ¿Que no cargan los chunks? ¿O por qué? O sea... ¿Qué? ¿Es un bosque entero? ¿Con árboles? ¿Con hojas caídas? Espera un momento Creo que esto es una de las señales De que Herobrine está en este mundo? Chicos, estoy teniendo demasiado... ¡Se me acaba de ocurrir una idea, chicos! Estamos en el bioma de Herobrine Y Herobrine parece que está viniendo a por mí Entonces... ¿Qué tal? Si hacemos que nuestra base sea justamente en el bosque de Herobrine Así vendrá a saludarnos Así Herobrine Puede que venga los viernes por la tarde a comer leche Ya tengo más que suficiente madera para hacer la base Entonces voy a intentar hacerla más o menos por aquí Va a ser una base bastante humilde Y bastante simple, pero efectiva Para tener el super encuentro con Herobrine Entonces voy a acabar por aquí lo que vendría siendo el suelo de la casa Ahora voy a hacer por aquí un techo Vamos a hacer tal que así Hago así Entonces por aquí lo que voy a hacer es completar el techo Vamos a hacer tal que así Entonces techo totalmente comple... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Ha caído un rayo aquí Voy a pegar al aire Es que igual hay algo O alguien es que no me carga el mundo Es que me hace esto Acabáis de ver lo mismo que acabo de ver yo ¿Verdad? Ha caído un rayo justamente aquí Pero no hay nada, no hay nadie No hay tormenta No ha tenido ningún tipo de sentido eso Vale, voy a intentar acabar mi casa Porque si no me voy a volver loco Entonces por aquí voy a agarrar todos los cristalitos Voy a cerrar las puertas de mi casa Porque ya todas las ventanas están totalmente hechas Y no hay nada ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? 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 Miren por aquí arriba las flores Subo por aquí ¡No! ¡Tengo Wither! ¡Tengo Wither! Nah, he sido envenenado Soy tontísimo Las flores van por aquí ¿Pero a dónde me llevan estas flores? Ostras, chicos Que estoy en un pantano No sé dónde me estoy metiendo No sé a dónde estamos yendo Vale, chavales Las flores de Wither justamente acaban en la entrada de esta cueva Puede que Herobrine se haya metido a la mira Así que bueno Parece que voy a tener que ir a buscarle Vale, chavales Hemos llegado hasta esta zona Pero por aquí no hay ninguna flor de Wither No hay absolutamente nada ¿Y qué sé? Ostras, que eso esto me ha dado Es un simple Enderman Vale, chavales Estamos en la mina Pero como podéis ver Yo no pudo ver muy lejos Y, espera un momento Esto es oro Y estoy pensando en una cosa El ritual original de Herobrine Es con Netherrack Antorchas de Redstone Y un bloque de oro Y Herobrine nos ha dado La Netherrack Y las antorchas de Redstone Entonces, ¿qué tal si empiezo a picar oro Para hacer un bloque Y hacer el verdadero ritual de Herobrine? Sinceramente no sé cómo va a salir esto No sé si lo estoy haciendo bien Si estoy haciendo lo correcto O si por el contrario Estoy haciendo una locura Entonces voy a... ¡Oh! Diamante Vale, chavales Voy a intentar agarrar todos los diamantes que pueda Por aquí agarramos más orito Y creo, chicos Que con esto ya tengo suficiente Para hacer el bloque El oro ya se está haciendo por aquí Lo voy a agarrar Y voy a empezar ya con el ritual Entonces, el ritual consiste De una forma que sería así Pero... ¡Ostras, chavales! Me falta un bloque de Netherrack Chavales, que no me puedo ir al Nether A ver un bloque de Netherrack Bueno, igual tengo que hacerlo Voy a intentar buscar algo de agua O algo que a... ¿Qué? Acabo de... Eh... Acabo de coger un bloque de Netherrack ¿O soy yo? Vale, sinceramente no entiendo nada Pero ya tenemos el bloque que necesitábamos Ahora podemos colocar cualquier tipo de bloque Justamente en esta zona Y si ahora agarro este lingote de oro Y hago justamente esto Ya tengo por aquí el bloque de oro Entonces, chavales Lo que hay que hacer es muy sencillo Colocamos el bloque Ponemos las antorchas por aquí Y ahora queda colocar fuego encima E invocar a Herobrine Entonces, una vez crafteado el mechoro Solamente queda activar el ritual Así que 3, 2, 1 Lo activamos Y debería de caer un rayo ¿Debería de caer un rayo? Ostras, chavales Se ve la luna ¿Cómo se está poniendo? Pero aquí no ha caído ningún rayo Y no está Herobrine por ninguna ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Voy a por él! ¡Voy a por él! ¡Eh! ¡Que corre rapidísimo! ¡Corre rapidísimo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Os juro que lo he visto por aquí Pero no sé dónde está ¿Se ha ido rapidísimo? ¿Qué es esto? ¿Esto es la maisha? ¿Se tiene que haber ido para algún lado? No entiendo qué es lo que está pasando No tengo ni idea de cuánto he subido Estoy subiendo para todos lados ¿Esto qué hay? ¿Aquí hay algo? No hay nada Por aquí no puedo ir Voy a subir por aquí Entonces ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí el demonio! ¡Está ahí! ¡Maldito! ¡Maldito asqueroso! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! Voy a craftear esto Hago así Hago así Vale, tengo bloques suficientes para ir Tengo que ir a poner Tengo que ir a poner Acabo de subir ahí ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido? ¿Qué se ha ido? Lo voy a reventar Vale, chavales Veo luz Creo que esta es la salida ¡Eh! ¡Es el bioma! Es el bioma de los árboles Vale, chavales Acabo de salir de la mina Pero no tengo ni idea De dónde de dónde está esa cosa A ver, por allí está el bioma Entonces mi casa Debería de estar bastante ¡Está ahí! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Mira cómo escapa! Está corriendo de mí Pero si soy un simple inmortal ¿Cómo está escapando de mí? El hombre me tiene miedo Se ha tenido que ir por aquí Porque acabo de ver cómo se iba Pero no tengo ni idea De dónde está Vale, por aquí está mi casa ¿Te imaginas que se ha metido en mi casa? ¡No creen! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! ¡Lo reviento! ¡A tu casa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Me ha dado a Herobrine! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira, cerchada! Por favor, quiero que este momento Lo capturéis de por vida Porque Danamc oficialmente Se ha cargado a Herobrine En este momento Solo puedo hacer una cosa Y es meter una promo de mi libro Danamc y las gemas del poder Un libro en el cual contaremos historias Con Goku Con Arshel Con el malvado Black Shadow En este momento Simplemente no os podéis perder Para leer con toda la familia Así que ya sabes Pídelo ya Danamc y las gemas del poder En tu librería más cercana Entonces ahora que he hecho La promoción por aquí Simplemente me va a quedar celebra Eh... Chavales, acabo de escuchar un trueno Os juro que acabo de escuchar un trueno Pero súper cerca mío Pero de nuevo ¿No estamos en tormenta? Herobrine ha muerto Entonces no ¡Ah! ¡Es Herobrine de nuevo! Lo voy a matar de nuevo Lo voy a matar ¿Qué? No puedo matarlo No puedo matarlo No puedo matarlo ¿What? Eh... Se me ha congelado Se me ha congelado esto ¡Que no puedo mover esto! ¿Qué demonios está pasando? Acabo de reventar la cámara Chavales, ¿qué está pasando? Que se me está lagando muchísimo Que no puedo hacer nada Que no me deja moverme Se me está... Que se me está corrompiendo Que se me está glitchado ¿Qué demonios es esto? Se me está crashando ¡Y ahora! ¡Se me ha apagado todo! ¿Pero qué demonios acaba de pasar, tío? Al final parece que no he matado a Herobrine Sino que lo he enfadado mucho más Parece que he cometido un grave error Pero al menos, ya sabes Siempre puedes pedir mi libro Darme Z y las gemas del poder Así que, ¡suscríbete!